Bueno, pues otra vez estamos aquí para tratar un tema que hemos tratado con anterioridad, que es la situación que se ha generado con ocasión de la acción humana sobre el medioambiente, el daño que desde luego estamos haciendo. Llegamos tarde, porque hablábamos en la iniciativa del Partido Popular con respecto a la prevención de incendios forestales, hablábamos de cómo este verano se han incrementado sustancialmente. Y le afeábamos que no había hecho ni una sola mención a la situación del cambio climático. Bueno, pues lo que es evidente es que esa situación de calentamiento global ha venido desde luego provocada por un mirar para otro lado, cuando ya veíamos los distintos síntomas que se venían generando. Más allá de determinadas posiciones negacionistas en muchísimos ámbitos, y efectivamente, especialmente en una bancada muy concreta, basta ver los expertos que han traído con ocasión de la ley de biodiversidad o las propias enmiendas a la totalidad que se han presentado en esta cámara, la realidad es que la situación hace que tengamos que hablar de un cambio, desde luego, de nuestro sistema de producción energética. Unimos a eso también la situación generada como consecuencia de los incrementos del precio de la luz y debemos hablar ya de determinadas iniciativas que, por un lado, cambien el modelo energético. Y cuando hablo de cambiar el modelo, no solo podemos hablar de un cambio de generar de un tipo de generación a otro tipo de generación, o de moldear y malear las distintas posturas para decir que, como se hacía en el Parlamento Europeo, que la energía nuclear pasa a ser verde porque nos conviene. En definitiva, cuando hablamos de cambio de modelo, lo que estamos hablando es de tener en cuenta cuáles son el nivel de planetas que necesitamos para seguir sosteniendo el modo de vida y de consumo tal y como lo conocemos. Pero, más allá de esto, lo que traemos es una iniciativa concreta. Anunciaba la presidenta del Gobierno en el debate sobre el estado de la región la colocación de placas fotovoltaicas en el ámbito del CIVIR, en concreto, para impulsar este tipo de iniciativas para ir cambiando y construyendo ese cambio hacia la transformación en la generación de electricidad. Y es necesario, desde luego, que posturas como esa se generalicen. Ya es importante, por tanto, abordar en prácticamente la totalidad de los edificios públicos la colocación de esas placas fotovoltaicas que nos permita generar electricidad de modo verde. También hemos conocido las movilizaciones, las iniciativas que en este Parlamento hemos planteado, con ocasión también de cómo la instalación, el modelo de instalación de placas fotovoltaicas y aerogeneradores, macroparques en el ámbito de la España vaciada, de la España despoblada, también genera múltiples problemas. Por lo tanto, lo que es necesario es instalar este tipo de cuestiones en el ámbito en que menos molesten también al modo de vida que conocemos en el ámbito rural. Y para eso, desde luego, la utilización de las superficies de tejado de los distintos edificios públicos es una cuestión fundamental para abordar esa iniciativa. Y traemos aquí una iniciativa para que esto se instale en todos los centros escolares, porque junto a eso, junto a ese cambio climático y a ese final de curso, que fue con altísimas temperaturas y que generó también importantes situaciones de incomodidad del profesorado y de los alumnos, falta de situaciones de prevención de riesgos laborales, especialmente en ámbitos como, por ejemplo, el de la formación profesional, donde además la utilización de determinada maquinaria hace que la temperatura también suba. Y añadido a esto, ¿no?, lo comentaba el señor Pérez Ligero con anterioridad, o no sé si era el señor Pérez Ligero o ya no sé quién. Pero, bueno, lo hemos oído muchísimas veces a lo largo de este verano y es que, a pesar del verano tan cálido que hemos sufrido o vivido en estos últimos meses, parece ser que va a ser el más fresco de los próximos años. Bueno, pues hay que tomar medidas y, cómo no, abordar un debate en profundidad que cuestione el modelo de producción que estamos viviendo en estos momentos y que afecta directamente al modelo de consumo. Es necesario, desde luego, hacer una planificación que abogue fundamentalmente por la instalación de este tipo de placas fotovoltaicas en los edificios públicos, evitando, por ejemplo, determinadas situaciones que se están produciendo y que están compitiendo, y diríamos, compitiendo deslealmente con los que quieren adquirir terreno para, por ejemplo, el cultivo agrario o agrícola, es necesario, por tanto, utilizar los edificios dentro de las administraciones que nos permitirán, por un lado, generar la energía donde se consume, porque esa instalación en el ámbito de los centros educativos permitirá, por un lado, utilizar eso para generar la energía de esos centros educativos y, como siempre habrá un sobrante, con él también podremos incidir en políticas para que esto se cubra necesidades de personas o de sectores en mayor vulnerabilidad y pobreza energética. Sin más, pidiendo nuevamente el voto favorable, a no ser que consideren que estoy haciendo una utilización partidista de la lucha contra el cambio climático. Sin más, hasta luego.